Suscríbete al canal dispuesto a que te muerdan. Hoy tenemos la entrevista a una pareja de luchadores que muchos creyeron que estaban retirados, muchos creyeron que le habían cogido miedo al bulto y a la competencia. Se trata del señor JC Ocasio y Taína, esos luchadores que todos ustedes están en. Pero adelante muchachos. Sorpresa para los que pensaron que ellos no iban a estar de nuevo en los cuadrilleros. Señor Ocasio, díganle a esos panaceos, a esos luchadores que pensaron que ya ustedes estaban fuera de la competencia dentro de la lucha. ¿Qué es lo que ha pasado con el señor Ocasio y con Taína? Yo lo están viendo por medio de esta página y decirles que ese paso está detenido, ya que tuve un trabajo aquí donde en mi factoría donde yo trabajaba tuve un accidente en el trabajo donde estuve fuera por todo el mundo. Sobre una operación que tuve en mis rodillas, ya que un post-link me había dado. Y por estos momentos no estoy activo ahora mismo, pero quizás cuando yo termine la operación sobre mi terapia y todo eso, vuelva de nuevo al cuadrillerato. Eso es para todas esas personas que pensaron que Jessy Ocasio estaba fuera de cajera. Se equivocaron. Jessy Ocasio pronto estará de nuevo dentro de los cuadrilleratos. Jessy Ocasio, ¿qué tú opinas de esa gente que está entrando en los jeans sin la debida preparación? O sea, que van a jeans se cree que porque se pone una careta y dan poco vuelta como si fueran marionetas. Dicen que son luchadores. ¿Qué tú opinas de esa gente? Mira, yo opino primero que nada que se necesita experiencia. Se necesita tener disciplina. Y saber lo que están pregando dentro del ring. Que no es fácil, pero si no tienes práctica y disciplina no vas a llegar a nada. Tienes que buscarle un entrenador que te entrene, que te asesore. Que te asesore bien. Exactamente, que te asesore. Para todos esos luchadores que se están metiendo a jeans sin prepararse, va a hablar con el señor Oscar. Allá en Bayamón, en la BWC. Allá en Bayamón es la única escuela en el área metropolitana. Mejor conocido el señor Oscar como el compay Flores. Con el teléfono 787-661-2900. Donde ellos tienen más de 30 años de experiencia entrenando a luchadores. La mejor escuela en el área metropolitana. Ahora, Taina, ¿cómo tú estás de San Borrillo? ¿Cómo tú has podido trabajar dentro de Lucha Libre? Donde en Puerto Rico están echando a las mujeres hacia el lado. ¿Qué tú tienes que decirle a esos empresarios que están pidiendo a las mujeres para atrás? Bueno, sinceramente no ha sido fácil. He tenido que tomar muchas prácticas de lucha libre. Intentando vida, hacer muchos ejercicios. Hoy en día es lamentable que vemos que entran muchas muchachas que no les interesa la lucha libre. Porque son novias de alguien o para que las mire. Solamente para modelar, porque esto no es modelar, esto es lucha libre. Entonces es un sitio de combate. Es un sitio para que estais mirándolas como se traen a una macerera. Y bueno, lamentablemente todos los que han dicho que cuando las luchas así es que no nos toman el ser. Pero la realidad es que vemos muchas luchadoras que si nos gusta esto, nos gusta la pelea a los luchas de combate. De verdad nos gusta la lucha libre. Pero lamentablemente en muchos lugares no le dan oportunidad a las mujeres. En muchos lugares las tienen de adorno. Salen con los luchadores, son un adorno. Pero no quieren ahí darle acción. Y lamentablemente también tengo que decir que una compañía en la que no se ve un título femenino, es como un jardín sin flores, está incompleta. Yo espero que pronto metan manos, sigan teniendo más divisiones femeninas, donde las mujeres pueden demostrar ahí su potencial. No de que salgan a caminar, porque esto no es pasarela, esto es lucha libre, como yo digo. Y pues, ha sido difícil para mí porque no me daban la oportunidad. Todo el tiempo tenía que ser manejadora, manejadora, tomando clases de lucha libre, viendo lo que yo daba y no me daban la oportunidad. Alga que por fin, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener varias luchas en las que puede demostrar que yo era mucho más que una manejadora y quería llegar lejos en este negocio de lucha libre. Exactamente, ahora mismo muchas empresas en Puerto Rico están llevando luchadoras que no saben nada de lucha libre. Por cierto, yo vi una luchadora que parecía un gorila, lo que tenía debajo de los brazos eran esposas de brillo. Esos empresarios asegúrense bien de que esas luchadoras estén bien presentadas. Todas esas luchadoras que dicen ser luchadoras y quieren tener un combate bien, bien bueno, aquí está la tallina que le puede partir el jocico a cualquiera de ustedes. Una persona que sí practicó, que sí se dedica al gimnasio, que sí se dedica a los cuadriláteros, que tenga alguna duda, aquí está la tallina para meterle la mano a cualquiera de ustedes. Jaycee, una pregunta, ¿cómo tú harías para esas personas, esos luchadores que están así fortachones, te ven a ti y te dicen, no, ese muchacho ni para el gimnasio? O sea, ni para el gimnasio, ¿para qué tú le tienes que decir a esos luchadores que porque están fortores se creen que tienen al diablo agajado por los cuernos? ¿Qué tú tienes que decirles a esto? Pues primero que aquí no es físico que valga, aquí puedes ser tú fuerte, flaquito, aquí es saber cómo tú te mueves en el ring, saber cómo tú luchar. Esto no es de que yo soy más fuerte que tú, tú eres un flaquito, no tienes fuerza ni nada. Aquí yo, en este deporte rudo, yo he demostrado que personas con menos fuerza y menos agilidad tienen más fuerza que los mismos luchadores que tienen fuerza. Esto no es por dar seguida y de, ah, mira, yo estoy fuerte y esto, no. Aquí se arregla en el ring y se hace lo que se tiene que hacer, que es luchar. Exactamente, eso es otro mensaje para esos luchadores que dicen ser luchadores y pues ya tuve, no se dedican al gimnasio, se pasan bebiendo cerveza caliente por ahí de los chichonjos. Por aquí tenemos dos que sí se dedican a los gimnasios. Una cosa sí quiero decirles a ustedes, esperen a JC Ocasio y a Taína que pronto estará de nuevo en los cuadriláteros. También quiero mencionar a una empresa que está haciendo las cosas como Dios manda y está echando para adelante allá en Puerto Rico. Para mí, actualmente es una de las mejores, que es la empresa CWF. Esa es la empresa del señor Ocasio, allá en el Tuque, allá en Ponce. Ese actualmente está dando tremendos espectáculos. También quiero mencionar que hay una compañía, una o dos compañías. Bendito sea el señor, cuando vayan a montar los cuadriláteros, póngalos derechos, hágalos bien. La lona, la lona, el gim, esa tela tiene que estar estiradita. En un espectáculo que llegaron, en un show, los luchadores, los golpes le entraban limpios. ¿Por qué? Porque estaban mirando para el piso para no tropezarse con las montañas de tela que había en el piso. Mira, a su compañía, a sus trabajadores, a sus empleados, póngalos en uniforme. Póngalos en uniforme. Están trepando gente arbitral como árbitro sin uniforme. No se sabe quién es el que está recogiendo las latas o quién es el que está arbitriando. Jaycee, ¿qué opinión tú tienes para esa compañía? Pues en verdad que arreglen bien, ¿verdad? Que esto no es... A pesar de que, mira, si no tienen buena... Por lo menos monten el ring primero. Antes de analizar bien cómo montarlo y eso. Esto no es montarlo, mira, vamos a montarlo ahí y ya. No, porque los mismos luchadores que son los que están trayendo la fanática son los luchadores que se pueden lastimar en ese ring. No tan solo... Es ya ponerle ring, nada. Eso tiene que ver sobre la entrada, sobre cómo se ve, cómo describe la compañía. Esto no es, ah, mira, pon una compañía y ya, no. Esto es hacer las cosas bien porque los luchadores se pueden lastimar. Eso es un claro mensaje y una clara evidencia de que en esta sesión del Natty Big 2 World se trae lo mejor. La calidad dentro de la lucha libretaína. ¿Algo más que tú quieras añadirle? Algún luchador, alguna luchadora, algún empresario en Puerto Rico. ¿Algo que quieras añadir? Mi mensaje que más fuerte tengo es que le den oportunidades a las mujeres. Las mujeres también quieren luchar, no solamente manejar. Queremos ver acción dentro del ring con llamas. No solamente caballeros, eso aburre. Queremos también ver acción femenina. ¿Sabes qué es lo que está pasando, Taina? Lo que pasa es que hay mujeres ahora que están entrando con una actitud que los hombres le están teniendo miedo. Hay que hacer realistas. En esa CWF hay una luchadora que está entrando con palo que está dándole fuerza a todo el mundo. Yo creo que a todo caso ha recibido un cantazo ahí de esa mujer. Pero pues, eso es lo que pasa con la compañía de Puerto Rico. JC, ¿por qué ustedes decidieron? Porque yo tengo entendido que ustedes eran fútbol, ahora son técnicos. ¿Por qué ese cambio? Pues, dimos ese cambio ya que en la última lucha, donde fui derrotado por el Indio, fue una lucha, si yo perdía, nos teníamos que ir a Estados Unidos. Si él perdía, también tenía que hacer lo mismo. Esa lucha yo fui el que perdí. Y por motivos de que le agradecí al Indio, porque como ganador se lo ganó. Y ya que él fue el que me entrenó a mí en la lucha libre, sobre lo que es lucha libre, pues, ahí fue donde nosotros nos volteamos a ser técnicos. Ya que conocíamos de que técnicos era lo que a nosotros nos llama la atención, donde somos parte de los técnicos. Ok, JC, yo te quiero decir algo. Tú sabías que los técnicos, tú como técnico para mí, pues no vas a llegar a nada, porque tú sabes que los técnicos, ¿cuántos técnicos ha habido como campeón? Sí, mira, judo, judo, judo. Cuando el Invader era técnico, lo más grande que tuvo fue el título de la televisión. ¿Me entiendes? Ahora se mudó al bando judo y fue campeón universal. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas seguir como técnico? ¿O quieres ver la RU al final del túnel y brincar para los judos de nuevo para poder ostentar un título mundial? Fíjate pues, ya que me estás hablando de eso, cuando fui rudo, no tuve título. Ahora fui técnico, tuve campeón crucero y fui doble campeón unificado. Y no lo hago por título, sino por la fanaticada, que son los que nos dan el apoyo de seguir hacia adelante y de seguir como luchador y darnos ese apoyo y esa fuerza de poder ser luchadores técnicos. Y esto es para ellos. Ok, estos dos luchadores, tanto luchan en individual como luchan en pareja. ¿Cuál ha sido la lucha que ustedes han tenido, la lucha más fuerte, los luchadores que más duro le han salido ustedes como pareja? ¿O son tantos? ¿O son tantos que han luchado con ustedes? ¿Ustedes tienen que...? Todos los luchadores tienen su lado bueno y su lado malo. O sea, no podemos ponerla uno con su cara más pareja que otro porque con todo se puede trabajar de infinito. Un buen espectáculo deportivo a las fanaticadas. Todos son buenos. ¿Individual? Luchadora individual. ¿Qué luchadora está dando a ti trabajo? Que tú dices, contra esta luchadora no sale a dudas. Bueno, yo tuve la oportunidad de luchar con Roxy y con Amazonas. Tremendas luchadoras, excelente competencia, muy profesionales. Rosy y Amazonas. Pero, Rosy y Amazonas, como quieras, aquí estamos en la tarina que también te pueden meter las manos de nuevo. Jesse Ocasio, ¿qué luchador ha dicho en San Luis? Bueno, pues me comienzo en salir duro como luchador. Este fue Jovan, donde se me hizo duro poder alcanzar lo que yo quería. Ya en la división cruceras, ya era uno de los cruceros más fuertes que tuvo la CWF. Y ahí saltamos a una lucha en triple, donde me enfrenté a Jovan y a Peter Roman, que ahora es de Bad Roman, que son buenos luchadores, con buena movida, buena experiencia. Y fue duro en la división cruceras. Y cuando me enfrento a categorías más altas, como campeones en pareja, que fueron los Judas Meléndez y los Perros de la Muerte, que fueron unos duros competidores en este rudo deporte. Para cuando el perro ya me llama a virarme al bando rudo, que fue el primero que me trajo para el bando rudo. Fue algo, la lucha más fuerte que tuve fue con el Indio, que tuve una trayectoria de luchar con él. Y fue uno de los que me sacó de la lucha libre. Pero de esto yo no me quito ni me rindo, que yo voy a seguir, pronto seguiré dando de qué hablar. Ok, Jessy, ahora mismo, el Perro de la Muerte es campeón allá en la CWF, ese es el que está en la CWF y allá tomó, creo que cogió a un pavojear que había por ahí y lo despomotó. O sea, ¿qué tú tienes que decirle a ese Perro de la Muerte? Porque ese está campando con su respeto allá en Ponce. ¿Qué mensaje tú le tienes para el Perro de la Muerte? Pues al Perro, ya he visto los videos, ya he visto como ha masacrado a mi padre. Ya he visto que el señor Ocasio lo dejaste en la lona tirado, con todos tus luchadores rubos ahí dándole. Pero nada, Perro, algún día yo y tú nos tenemos que ver las caras, algún día tú y yo vamos a estar de frente a arreglar las cosas. Porque sabes que mi padre no es luchador, mi padre es gerente general, no es luchador. El gerente general, el señor Ocasio es gerente general, lo que le pasó a él, lo que le pudo haber librado de esa golpiza es que hubiera sido jugo, pero no le pasaba. Porque tú sabes que los dos son los que están cambiando por su respeto allá en Ponce. Davina, ¿quién fue el que los trajo a ustedes a la lucha libre? ¿Quién fue el que le dio ese empujoncito para que ustedes entrenan dentro de lleno aquí en la lucha libre? Bueno, yo primeramente tengo que agradecerle a Bolo de Recurdo. Él fue el primero que me dio la oportunidad en la NWG. Después de ahí al indio Steve G. Storm en la CWF. Daddy Eric Corpion, Chino en la EWA, Johnny Stein en la CWA. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad, creyeron en mí. Y Bolo de Recurdo, eso fue James Ocasio, Ceci Cornelio, el Daíno Bocadito fueron quienes me han entrenado y me dieron placer de lucha libre. ¿Qué título ustedes han otentado? ¿Qué título como pareja o como individual ustedes han tenido? ¿Y qué compañía han tenido esos títulos? Pues yo tuve campeón crucero, que fue solo fuera la pareja y doble campeón unificado, que fue la CWF donde nos hicimos campeón. Ok, Tayna, tú estás preparada para enfrentarte a una luchadora con la calidad de Black Rose o la calidad de Candy, la diva de la P2Blog. ¿Tú te encuentras en condiciones para enfrentarte a esa luchadora de calidad? Bueno, en este momento me encuentro embarazada, pero sin duda alguna los embarazos no son para siempre y yo no tengo miedo, yo me enfrento a quien sea. La P2Blog no tiene miedo aquí. Yese Ocasio, tú te encuentras lo suficientemente preparado y fuerte para enfrentarte a luchadores como lo es el señor Hercule Covey, que es un tipo que viene con un cio de pie, o un señor como Manny Givera, un tipo que está acostumbrado a pelear a luchar hardcore. Tú estás acostumbrado a pelear, o sea, deberías pelear dentro de un fin con el señor, intelecto cinco estrellas que se no cree ni en la luz eléctrica. ¿Tú estás preparado para luchar contra esa gente? Mira, yo me encuentro preparado. Yo he 7 pies, 7 pies, 7-3, yo he luchado con un 7-10. He peleado con gente más fuerte, ¿sabes? En cuestión de hardcore, yo me he ido a hardcore. Por cierto, la primera lucha que yo tuve fue en la NWG, donde la rajada de la deja fue con una escalera. Y yo no la tengo miedo, solo que cuando quieran luchar, porque hay que estar bien preparado porque hay unos muchachitos allá en Bayamón, en la CWF, que se llama Joe de Bull World y el señor Bull Crazy. Son dos muchachos que son los clubes de Tonden y Lani. Son los clubes y esos muchachitos están dando mucho de qué hablar. Esos muchachitos pronto lo van a saber quiénes son dentro de los gines allá en Puerto Rico. Algo más que ustedes quieran añadir para esos fanáticos o esos luchadores allá en Puerto Rico. Mi consejo es, mi consejo es, deben de invitar para el bando judo, para que ustedes sepan y se sobresalgan dentro de la lucha libre. Pero si ustedes tienen algo que decir, adelante. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Yo quiero decir algo. Aquí podrán traer luchadores grandes, de bandos rudos, de lo que sea. Pero no te olvides que aquí vale más maña que fuerza. Aquí puede venir el más fuertachón o el más que tenga conocimiento. Y si uno tiene maña, eso no le va a servir para nada. Ok, ustedes como pareja, tienen que mandar tú o tú. No, también, eso no, eso, eso no me va a servir para... Mira, pues para dejarte saber de que, eh, mi trayectoria donde primero comienzo fue en la NWG, donde Bolo me da la oportunidad. De ahí brinco a la CWF, donde Indio Chicheson me entrena, me da la oportunidad, que fue el Indio, Oscar de Jesús y Joe Cruz. De ahí, este, este, conozco a otra compañía, que es la JWP, que es la de, este, el, eh, el vikingo. Donde me he dado la oportunidad y, sobre mi trayectoria de luchador, sobre lo, lo profesional que llegó al trayado de la IWG. Donde hice un par de apariciones y demostré que pude pasar el trayado, este, más fuerte que fue la IWG. Si ustedes se han dado cuenta, yo estoy así de frente hacia Taina, porque Taina es unos pescosones que yo no me puedo descuidar con ella. Black Rose, eh, Candy, aquí tenemos una, una candidata que puede partir el hocico a, a todas ustedes. ¿Algo más que ustedes quieran añadir? Eh, pues nada, son, este, son luchadores que quieren empezar. Este, primero que miren sus estudios, que cojan una carrera profesional. Y si quieren coger, este, con el tiempo, este, este, ser luchador profesional, que sea todo, todo a su tiempo. Que no se ajoren ni estén, este, ay, que quiero ser luchador primero. No, no. Primero sus estudios, primero que nada. Y si quieren hacer luchador profesional, serlo. Pero primero entrenen, busquen un entrenador bueno, que los entrenen, que los disciplinen. Y que busquen a que los hagan mejores en, en su, en sus combates de lucha libre. Donde pueden mejorar cada vez más. Y así se, se evitan de que los critiquen, de que les hablen de sus vestuarios. O los, los relajen. Si no, este, que los enseñe a ser buenos luchadores y a tener buena personalidad. Así que se llamen a la estampa de flores, ahí en Bayamón, al señor Oscar, que tiene tremenda escuela. Taina, ¿algo más que quieras añadir? Pronto estarán escuchando de nosotros nuevamente, cerca de... No se han quitado. Eso es un mensaje para los empresarios, luchadores, allá en Puerto Rico. Jay-C, Ocasio, Taina. Pronto, dentro de, dentro de los cuadrilatros. Para más información sobre lucha libre del mundo, pasen por la página de lo mío en Lucha Libre por Facebook. Tengo un mensaje para el señor Amara, mi jefe. Me vas a tener que aumentar el sueldo, porque estoy trayendo gente de calidad. Así que, póngase las pilas. Háblase con, con, con furia. Porque furia es para acá, lo que estás mandando para acá no me está dando. Estoy trayendo, eh, luchadores de calidad. Necesito que me aumente el sueldo. Pasen por la página de lo mío en Lucha Libre para más información. Y acuérdense, si ladra, tienes que estar dispuesto a que te muerdan. Llévatelo.